Música Bueno, estoy realmente muy contenta de estar en esta hermosa sala que realmente es un lugar donde la cultura está presente constantemente y es una hermosa sala y bueno, tuve el honor de estar acá presentando mis obras yo soy de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires esta muestra se llama Texturas del Alma y bueno, tiene ese nombre primero porque hay mucha textura mucha materia que está dada por los distintos materiales herramientas que uso como gasa, telgopor, arena, vidrio y bueno, eso es realmente esa textura táctil que uno puede tocar y del alma porque considero que en cada una de mis obras hay más que esa textura matérica sino que aparece como diría Kandinsky el espíritu en vez de la mente y eso es lo que quiero plasmar en cada una de mis obras que esté mi esencia mi alma y bueno, realmente estoy muy feliz y creo que en esta muestra hay esto que realmente quiero hacer que sea heterogénea que hay distintos materiales que no hay un estilo propio sino que estoy en una búsqueda que realmente es lo que creo que quiero seguir así que sea una búsqueda en distintos materiales herramientas para bueno para seguir disfrutando de todo esto que es el arte que es mi pasión que vengan si no conocen la sala realmente es maravillosa y estoy muy agradecida a la Municipalidad de la Cumbre que me dio el honor de estar hoy acá ¿Cómo se dio esta conexión? ¿Por qué está exponiendo usted que es gente de Buenos Aires? Sí, bueno a través de Francisco que es el director de Cultura de la Municipalidad de la Cumbre y bueno y yo tengo también a un primo hermano mío que vive acá en la Cumbre y que es su lugar en el mundo que es Horacio López y bueno y estoy también a través de él que me dio la motivación y el incentivo para hacer esta muestra ¿Son obras recientes? ¿Esa la había presentado seguramente en Buenos Aires? Sí, hice algunas presentaciones en muestras en así algunas colectivas y demás en la Facultad de Derecho en la Puerto Rico Café en varios lugares y bueno es como que tengo bueno son distintos tipos de obras de distintos momentos o sea empecé hace como 10, 12 años que estoy incursionando en el arte y bueno y cada vez estoy como más feliz con lo que estoy haciendo ¿Dentro de esta obra que le llama Textura del alma? Sí ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que más le gusta? Quizás la que más me guste quizás Templanza por lo que eso implica que me parece que es necesario en esta vida Está bien ¿Es como un estilo de vida? Esa obra no todos es como un estilo de vida sí sí realmente sí porque es como que como que siento que bueno que hay mucho más que la materia que está mi emoción inmersa y es un estilo de vida es mi estilo de vida es que que priorice más la emoción y el espíritu que la mente Bueno Fabiana gracias felicitaciones Bárbaro muchas gracias a ustedes por estar y acompañarme hoy gracias Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.